Compa Noel, hay que aventarnos el comando del diablo y jálele al acordeón El cartel con mis manos defiendo, así me entretengo, me gusta el trabajo Con mi cuerno y mi lanza, granadas, chaleco, antibalas, ajustado al pecho Yo cumplo las órdenes del jefe, 24-7 al pendiente La lealtad para mí es prioridad, así solo llegan los billetes Y cálese compa Gerardo Ortiz Una lista me entregan a diario, de todos aquellos los que se han pasado Ya sea porque no quieren pagar, nos quieren brincar o nos han traicionado Un comando del diablo me cargo, mi armamento es un poco extraño Y mis métodos de torturar, es algo que no puedo explicar Y aquí andamos bien alterados, impuro Culiacán, Sinaloa, compa Y aguas con la barredora, que arremanga a cualquier hora Y échale compa Noel Torres Ya que estoy explicando mi jale, voy a revelarles algunos detalles Soy nacido allá por Culiacán, mi consigna es matar y acabar con los males 100% sangre sinaloense, de botas y sombrero han de verme Radico en la ciudad y en montañas, y me duermo donde me oscurece Y pierdo mi compa Gerardo Me despido con un hasta luego y una veladora en honor a la muerte Mi nombre lo dejó entre las sombras, pero en el corrido pueda que lo encuentren A mi me teme hasta el mismo diablo, no se anima a llegarme de frente Y si un día me quiere llevar, a balazos lo arriendo en caliente Ahí estuvo